Gracias, Espíritu Santo, adoramos y glorificamos tu nombre. Damos gracias al Señor en este precioso día, el día que a eso ha hecho el Señor para que nos gocemos y nos alegremos en su presencia. Damos gracias al Señor por su amor, por su misericordia, por su fidelidad, por este privilegio que nos concede de poder estar delante de su presencia, adorando y glorificando su santo y su bendito nombre. Estamos aquí porque queremos invitarte, aleluya, al Congreso Internacional Fruto del Espíritu, el día número 7. Tenemos hoy 7 días, gloria a Dios, en la plataforma de Zoom, ministrando una palabra sobre el fruto del Espíritu. Cada día y estamos aquí dándote una invitación de cortesía para que nos acompañe en la plataforma de Zoom. En 5 minutos vamos a empezar a adorar, a glorificar el nombre de Cristo, a exaltar su grandeza, a exaltar su poder. Y sé que te vas a gozar, sé que vas a ser de bendición para tu vida y el junto de tus hermanos, de tus amigos, el cuerpo de Cristo que es... Como también una palabra de Dios para bendecir tu vida. Hay una palabra de Dios que va a ser sembrada en tu espíritu y que va a germinar y que va a dar fruto. Yo no sé si tú estás esperando una palabra de parte de Dios. Yo estoy esperando una palabra de parte de Dios. Y en esta noche yo te invito a que recibas tu bendición. Yo te invito a que pelees tu bendición. Yo te invito, gloria a Dios, a que hagas como Ana y vayas al altar de Jehová. Ahí en el tabernáculo, en el lugar santísimo, donde vamos a estar adorando al Rey de Gloria, al Santo de Israel. Aquel que te escogió desde el vientre de tu madre. Como dice el libro de Jeremías capítulo 1. Jeremías capítulo 1. Que desde el vientre de tu madre te escogió, desde el vientre de tu madre te santificó, te dio por profeta a las naciones. Había una marca, un propósito desde el principio. Gloria a Dios. Te invitamos a que te acerques, adorar a aquel que te dio nombre, adorar a aquel que te escogió, adorar a aquel que te santificó, adorar a aquel que está esperando una alabanza de corazón, una alabanza, gloria a Dios, genuina, una alabanza de todo corazón. Dice la palabra de Dios, que fue Él que nos escogió, no nosotros a nosotros mismos, para que llevemos mucho fruto, para que adoremos, para que obedezcamos, para que le sirvamos, aleluya. Y tú estás en ese grupo, Él te escogió, Él te escogió para cosas grandes, Él te escogió, aleluya, para llevar una palabra de bendición. Él te escogió, Él te escogió para que adores su nombre, Él te escogió para que prediques su palabra, Él te escogió para que enseñes su palabra, Él te escogió para que hables y lleves la buena nueva de salvación. Así que todos aquellos que nos están viendo, les invitamos, les tenemos una invitación cordialmente, el ministerio lleno del Espíritu Santo y Fuego, con los pastores Richardson y Minolia Senjo. Les extendemos, les extendemos una cordial invitación, al Congreso Internacional Fruto del Espíritu, el día número 7. Hay palabra de Dios para tu vida, vas a ser bendecido. Así que te invitamos a que nos acompañe, invita a un hermano, invita a un familiar. Necesitando una palabra de Dios, hay personas que están necesitando que le levanten las manos. Sé tú ese Ur, sé tú ese Arón, que le levantaron las manos a Moisés cuando la tenía en el suelo, cuando la tenía de caída. Gloria a Dios y levántale las manos a un amigo, a un hermano, a un compañero, a un familiar, a un vecino, compartiendo esta transmisión e invitándolo al Congreso Internacional Fruto del Espíritu a través de la plataforma Zoom. El link está ahí en el Facebook, pueden acceder al link y ahí acompañarnos. Dios te bendiga, esperamos contar con tu presencia, queremos bendecir tu vida de una manera en especial. Tus pastores, Richard Sunk y Minolía Senho, te bendicen en este día.